Kung Fu Panda es sin duda una de las películas más grandes y exitosas, sin embargo hay un mundo más allá de la película y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfruten aún más la película cuando la vuelvan a ver o si es la primera vez que lo hacen, el día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Kung Fu Panda, vamos con el video Número 1, el departamento de animación asistió a una clase de Tai Chi y a muchos talleres de Kung Fu para poder analizar los diferentes estilos de esta arte marcial y entender su mecánica Número 2, tuvo mucha influencia el arte chino, por lo que en el centro del teatro al aire libre se ve un calendario chino y en el suelo del palacio de Jade comprenden los 5 elementos Número 3, los creadores de Kung Fu Panda admiten que se inspiraron en películas chinas por ejemplo, la persecución por encima del tejado se basa en el tigre y el dragón el interior del palacio de Jade es un homenaje al palacio del rey en héroe Número 4, fue necesario de un total de 391 artistas para crear Kung Fu Panda es decir, todo el equipo sin el departamento de producción y los actores ya que se tardó aproximadamente 4.5 años desde el otoño de 2003 a la primavera del 2008 en producir la película Número 5, a la mitad de la creación del rodaje se tuvieron que reconstruir las mejillas de Poe para que le copiera más comida adentro Número 6, cuando se terminaba de animar una escena, el animador recibía como premio una galleta de la suerte con su peculiar frase Número 7, uno de los gestos característicos de Jackie Chan, es decir, pulgares arriba, también es un gesto del mono al que le presta su voz Estas fueron las curiosidades sobre Kung Fu Panda, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado Me interesa ver lo que piensas, comenta que te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre Kung Fu Panda, no olvides comentarlo ¡Gracias por ver el video!